El análisis de los principales aciertos y deficiencias de los servicios gastronómicos en Cienfuegos durante los días finales del 2022 centró el debate del programa de opinión popular y retroalimentación entre las autoridades y el pueblo, cuestionando la calidad de las ferias de fin de año, la comercialización de productos agropecuarios y de aquellos que de manera controlada se ofertaron a la población y que en algunos casos, como los lácteos comprometidos, no se ha completado su entrega por diversos factores. El sirope de chocolate, teniendo en cuenta los niveles productivos de nuestra empresa, será terminada la distribución en el municipio de Cienfuegos, es decir, de los núcleos pendientes, el día 10 de febrero, como hablaba el gobernador. Y el helado, que es el producto que más se nos ha dificultado la entrega, ha estado comprometido por la transportación refrigerada, pero el compromiso sigue. Si llegaremos a cada hogar Cienfuegos, vamos a trabajar en base de poder entregarlo o una vez cada dos meses o trimestralmente. Las principales insatisfacciones de la población se centran en la relación calidad-precio, la poca variedad de productos y la insuficiente oferta que aún no satisface la demanda. Hay un sistema de trabajo en la provincia de lograr rescatar que los servicios agropecuarios tengan la calidad que tuvieron en Cienfuegos, aún con las limitaciones todavía de la carencia de productos importados. Es muy difícil hacer gastronomía, sobre todo gastronomía ligera, sin el pan, sin el producto pan o el producto galleta. Y indudablemente las limitaciones del país han limitado estos servicios. El gran reto está en la combinación y en la mayor insatisfacción que tiene la población, es la vinculación, oferta, variedad y precio. Creo que ese es un tema que hay que seguir trabajando, que hay un sistema como aquí se ha explicado y que se conduce a nivel de municipio y a nivel de provincia. Y el centro de lo que hay que hacer en estos tiempos está en la autogestión, con todos los actores económicos, ya sean estatales y los no estatales, y es la única vía posible en las condiciones que nos encontramos hoy, de seguir mejorando los niveles de satisfacción de la población, a partir de ir creando producciones, a partir del vínculo con las unidades productivas de la agricultura y lo que producen las unidades de las cubas. Yo creo que la resistencia, en el caso nuestro, tiene que concentrarse, y es la evaluación que se hace de manera sistemática, en tres pilares. Cultura al detalle. Como aquí se explicaba, todavía se va a unidades que prestan servicios que no son estatales y se reconoce que mejora el trato, la imagen, la presencia, en la elaboración, en la calidad del servicio. Retos y trabajo arduo le resta a un sector clave en la economía circular de una provincia acostumbrada a la cultura del detalle, donde prime la calidad de las ofertas, los precios competitivos y económicos en la gastronomía sin foguera. Cristian Matrés Navarro, Notisur.